El Campeonato de España de Rallis para Vehículos Históricos disputó en el Rally de Avilés Los días 8 y 9 de julio, su quinta prueba del 2022 La primera de las dos citas asturianas del certamen se celebró con sol y altas temperaturas Que acompañaron a los participantes desde la jornada del viernes Cuando tuvo lugar la ceremonia de salida en el espectacular marco del Centro Cultural Niemeyer La competición en los tramos se desarrolló el sábado y registró un dominio total de Chichus Ferreiro de Javier Anido El equipo gallego del Forescore MK2 lideró de principio a fin tanto la general del Rally de Velocidad Como la clasificación de Pre-81 El piloto de Melide y su copiloto marcaron el mejor tiempo de su categoría en las 8 especiales del recorrido Además de hacer el scratch en 7 de ellas Para acabar adjudicándose la victoria absoluta con un minuto y cuarto de ventaja Venciendo en Pre-81 por más de 5 Siempre gusta ganar y además un Rally que nos gusta mucho pues más aún te hace más ilusión quizás La segunda posición de Pre-81 lo ocuparon inicialmente el gallego Francisco López y el asturiano Carlos Riesgo Pero un trompo en la última especial de la mañana les acabó costando cerca de 6 minutos Posteriormente un problema en el embrague de su Forescore MK1 les obligó a abandonar El segundo puesto pasó entonces a poder de Joan Riberas y Álvaro Menéndez Seguidos de cerca por Lorenzo Padilla y Patricia Procopio La pareja canaria del Forescore MK2 acabó rebasando al catalán y al asturiano del Porsche 911 Para llegar a la meta en el segundo lugar de Pre-81 con algo más de 18 segundos de margen sobre sus rivales Que se tuvieron que conformar con la tercera posición Este resultado unido al abandono tras sufrir un toque en su Forescore de los canarios José Luis Sosa y Francisco Javier Romero Que llegaban a Avilés al frente de Pre-81 Deja el liderato de la clasificación de pilotos en poder de Riberas Y acerca a Menéndez a la primera posición en la de Copilotos En Pre-90 Marcos García y Juan Ferro se impusieron por segundo año consecutivo en Avilés Los asturianos del Ford Sierra marcaron el mejor crono de la categoría en 7 de las 8 especiales Y se anotaron además el único scratch que no fue para los vencedores absolutos del rally Ferreiro y Anido, a los que secundaron en la clasificación general El rally salió bien y mucho mejor que el año pasado que tuvimos problemas Este año casi no tuvimos problemas y bueno, al final el resultado es el mismo pero muy diferente Este año lo disfrutamos más El segundo puesto de Pre-90 fue para Antonio Sainz y Javier Martínez Catani El madrileño del Subaru Legacy y su copiloto superaron en la tercera especial a Miguel Otegui y Giovanni Breda Para mantener a partir de ahí la segunda posición de la categoría, pese al acoso de sus rivales y completar además el podio absoluto Para Otegui y Breda fue finalmente el tercer lugar en Pre-90 y el cuarto scratch con su Ford Sierra La cuarta posición en Pre-90 fue para los asturianos Miguel Ángel García y Mónica López con su Volkswagen Gol Quintos concluyeron Rafa Díaz y Xavi Petralanda Resultado que sitúan los vascos del BMW 325 al frente de la general del campeonato de Pre-90 Al terminar por delante de los canarios Orlando y Valeria Méndez, sextos en hábiles con su Ford Sierra En el trofeo de España Classic, los gallegos Ángel Domínguez y Raquel Quintana impusieron su Opel Corsa con casi 15 minutos de ventaja La segunda posición fue para Imanol Goeirena, compilotado en esta ocasión en su BMW por Sergio Fidalgo Resultado que sitúa al piloto vasco como líder en solitario del certamen de los Classic En Young Timers ningún participante logró alcanzar la meta Los que más lejos llegaron fueron los asturianos Ángel Manuel Álvarez y Rubén Alonso Autores de excelentes cronos con su todillo 106 hasta que problemas mecánicos les obligaron a abandonar En regularidad Sport, los actuales campeones Asier Santa María y Roberto Rentería dieron un importante paso hacia la renovación del título El piloto vasco y su copiloto cántabro tomaron ventaja en los tramos de la mañana y controlaron perfectamente la situación en los de la tarde para acabar rejudicándose su tercera victoria de la temporada con el Ford Sierra Este rally de Águilés hemos disfrutado la tira sobre todo hemos pegado un poco al Sting nada más a salir a la mañana en los dos tramos de la mañana y bueno, hemos intentado mantener durante todo el día, ha hecho mucho calor, lo hemos sufrido Este resultado, unido a los problemas en el cambio de su gol, sufridos por Francisco Martínez y Adrián Fuello permite a Santa María y Rentería recuperar el primer puesto en la general del campeonato y tomar una importante ventaja a falta de las dos últimas citas del certamen Lastrados por el problema mecánico, los asturianos solo pudieron terminar séptimos y ven disminuir sus opciones de luchar por el título La segunda posición de la regularidad de Sport en Águilés fue para los mallorquines Jaime y Enrique Carbonell que lograron su mejor resultado en lo que va de campaña con el Ford Sierra El podio lo completaron los asturianos Santiago Campos y Javier Alonso que repitieron con su lancia delta el tercer puesto que ya habían logrado en el Costa Brava En regularidad, José Manuel Villamayor y Antonio Caldeira lideraron desde la primera especial con su Renault 5 GT Turbo para acabar imponiéndose con gran autoridad después de lograr el mejor registro en 7 de las 8 especiales Con esta victoria, tercera de la temporada, el piloto asturiano y su copiloto portugués se distancian al frente del campeonato de España cuando ya solo restan dos pruebas para su conclusión Una victoria trabajada desde el inicio, empezamos marcando el ritmo ya desde el primer tramo y la verdad, bueno, pues se nos dio muy bien y bueno, pues nada, estamos muy contentos, es la tercera victoria de la temporada Por detrás de los ganadores, la segunda posición fue para el andorrano Josep Marían Molas y el catalán Josué Sánchez Los vencedores en Extremadura con el Forescore compitieron en esta ocasión a bordo de Volkswagen Golf con el que acabaron superando en un cerrado duelo a otro equipo con un vehículo del mismo modelo el de los asturianos Andrés Gala y Fernando Galguera que completaron el podio en el tercer puesto a apenas dos puntos de los segundos clasificados Otro golf de un equipo local, el de Pedro Manuel Pérez y José Mario Suárez acabó en la cuarta posición, precediendo al BMW de Darío José García y José Ramón Castillón El madrileño y el aragonés solo pudieron ser quintos lo que les hace perder buena parte de sus opciones en la lucha por el título Tras su primera cita con los tramos norteños y náviles el Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos tendrá ahora una pausa en el mes de agosto antes de reanudarse a principios de septiembre en el Rally de Asturias Histórico puntual también para el Campeonato de Europa ¡Gracias!